Aquí están las llegadas de Curazao el día de ayer frente al arco mexicano en comparación con lo que hizo el equipo de México al frente en este partido que termina ganando ante el equipo de Curazao que tuvo sus oportunidades de haber marcado el día de ayer. El equipo mexicano ya está en Arizona para el partido del jueves contra Honduras en los cuartos de final, un partido en el que se juega más de lo que estamos pensando con motivo de la presión que hay ahora mismo sobre el técnico Juan Carlos Osorio. Vamos a ir con León Lecanda, con Juan Carlos Gabriel y con Mario Carrillo. ¿En qué acabó, León, el tema de los refuerzos que llegó a pensarse podrían engrosar y fortalecer al equipo mexicano? Saludos Beto, conforme a reglamento la Federación Mexicana de Fútbol tenía como hora límite hasta las 9.30 de la noche, hora del Centro de México, para incorporar refuerzos y ha hecho las gestiones correspondientes después de que el técnico Juan Carlos Osorio cambiara de opinión y pidiera a jugadores en particular. Jürgen Damm de Tigres, el caso de Ángel Saldívar de Chivas y Oribe Peralta de las Águilas de la América. Sabemos que Damm y Saldívar estaban dispuestos a venir, pero sus clubes no los han prestado y Oribe previamente al haber jugado en Copa Confederaciones había dicho, necesito descanso de incorporarme a la pretemporada. ¿Necesitaba esta selección reforzarse, señores? Esta selección necesita un hombre gol, esta selección necesita alguien que realmente tenga un peso específico adelante, que te pueda hacer crear una jugada del solo, no solamente por las bandas, sino una pared por el centro, sacarse un rival, pegarle a gol, algo que podía ser pulido, hoy lastimado. Algo que sabe hacer bien también Saldívar, que además ganas con remate aéreo, hoy no tiene posibilidad de estar. En ese sentido, sí, sí necesita un hombre gol, necesita refuerzos, pero ¿quién? ¿No? Peralta no, porque ya jugó a la Confederaciones, Damm no lo prestaron porque fue a la Confederaciones, el caso de Saldívar, los de Chivas están espantados, ¿no? Lastimado a Lanís, Saldívar también se lastimó, Pulido lastimado, Saldívar viene saliendo en la elección. Sofis López, que también estaba en la lista de 40. En ese sentido entiendo a los clubes, y sí, sí necesita refuerzos, pero no hay de dónde, simplemente no hay de dónde. Así como los estadounidenses seguramente querían traer a Pulisic, pero obviamente el Dortmund no te lo va a prestar. Refuerzos necesitaban, Mario, y también quizá apoyo de los clubes, esta selección. Sí, pero seguramente el profesor Osorio ya lo tenía contemplado, y este equipo mexicano tiene que apelar al trabajo. Es decir, no hay de otra, tiene que optimizar lo que tiene, tiene buenos jugadores, un buen medio campo, no está para rotar en este momento, los jugadores los tiene justitos, pero los tiene. México está para competir con una selección, sí la tiene, no está para hacer una selección B o C, por favor, no, no la tiene. Pero sí está para trabajar, para optimizar, para con lo que tiene en este momento hacer una selección competitiva, por supuesto que sí. Para mí no es un tema de mala planeación, para mí no es un tema de mala planeación, o sea, es lo que hay cuando tienes dos torneos, cuando se te lesionan tus hombres, él apostaba por Saldívar y por Pulido, después pueden haber muchos asegúnes, pero para mí este tema de pensar si se planeó mal o no, haces lo que puedes con lo que tienes. El tema de Pulisic, por ejemplo, los norteamericanos, simplicemente, aunque lo querían, no lo pudieron traer. ¿A quién traen? A los que están aquí en la MLS. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, mucha suerte para el profesorio. Las figuras de Estados Unidos sí vendrán, Bruce Arena ha traído a Josie Altidore, Michael Bradley, Tim Howard y Clint Dempsey, entre otros, para una selección que ya puede ser considerada la favorita, mientras México tratará de mostrar otro rostro el próximo jueves en este estadio, el de la Universidad de Phoenix, aquí en Glendale, Arizona. Un abrazo, regresamos con ustedes a Fútbol Picante. Gracias, León, gracias, Mario. También, Juan Carlos, se entiende que los clubes que van a arrancar el torneo se nieguen a prestar jugadores, pero también sería un tema para discutirse, considerando que la selección mexicana está jugando este torneo. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Hernández el día de hoy en ESPN Radio Fórmula, El Matador y también Matías Almeida habla sobre el tema de la selección nacional. Dicen que es una de las mejores generaciones, no lo creo. A lo mejor es una de las mejores generaciones porque han salido, pero no porque tengan los arretos deficientes para poner en alto el nombre de México. Lo que pasa es que no tenemos jugadores de presencia, de personalidad, que alcen la voz y que digan, y si tenemos un entrenador que hace los cambios para beneficio de los clubes, pues esa es otra cosa. La única representación que yo conozco es la de la tierra y es más segura que nada. Yo analizo mucho el fútbol y Europa tiene un montón de dificultades futbolísticas en un montón de equipos. Por eso cuando escucho que se quieren ir todos a Europa, depende. Por ejemplo, a mis jugadores les aconsejo que si van a Europa vayan a grandes equipos. No un equipo normal, están en un gran equipo. Qué necesidad de ir a Europa cualquiera, ¿no? Esa parte, pero por haberlo vivido, ¿no? Lo puedo expresar y analizar desde ese lugar. Si no necesariamente ir a Europa representa un gran salto, hay que ver a qué club se va. Depende de la jerarquía del club, el crecimiento del futbolista mexicano. Dice Luis Hernández que falta presencia, personalidad y que los jugadores no alzan la voz ante los constantes cambios. Es decir, con Osorio, un jugador que hace un buen partido, no necesariamente tiene garantizada la titularidad para el siguiente. Pero, por lo visto, nadie respinga. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Luis, tiene razón. Tiene que haber atrevimiento de los jugadores de peso, de liderazgo, como para hacerle ver al entrenador que, pues, si las críticas son muy fuertes y que la presión y la tensión es tremenda, ellos, ¿qué sienten? Si se sienten a gusto con esas rotaciones o no. Y ya lo dijo Luis de forma graciosa, ¿no? Que él conoce la única rotación, ¿no? La única rotación. Es la de la tierra. Como decía Copérnico. Sí, pero Osorio estuvo en Liverpool, en un cuarto oscuro que le hizo, ¿quién fue? John. Y no se equivocó de deporte, porque el único deporte que conozco que hay rotaciones es el voleibol. Cada cambio de saque se van rotando los jugadores y cambian de posición. Entonces, ¿no se habrá equivocado que en lugar de ver el fútbol se fue a ver el voleibol? ¿Se equivocó de ventana? Se equivocó de ventana. Ahora, ¿qué pedimos? ¿Que tengan personalidad en la cancha los futbolistas? ¿O que tengan personalidad para reclamarle algo al técnico? ¿También? Claro. Es que no sé a qué se refiere. Las dos cosas pueden ser. Aquí hay dos técnicos. La personalidad se refleja en todas partes. Puede sugerirlo. Pero yo también espero que haya personalidad, carácter y liderazgo en la cancha. Sí, claro. No, nada más quejarme y decir no. No, si no se trata de quejarse. No parece estar sobrada de eso en la selección actual. Llegar y decir no quiero jugar en esa posición. El que habla se compromete. Hay que hablar de la cancha. El que habla se compromete afuera de la cancha. Y entonces, yo estoy deseoso de un grupo que se manifieste fuera de la cancha, que no, no me gusta señor Hugo, o no me gusta señor Beto, y na, 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 na. Pero como ya te dije no me gusta, y ahora yo lo hago en la cancha, ¿no? Para demostrarte el que no me gusta. A esta parte, sí estoy de acuerdo contigo entre los jugadores. Ahí sí tienen la culpa, porque tienen la jerarquía, tienen la trayectoria, tienen todos los blasones como para manifestarse y decir lo que no les gusta. Este es un medio que solamente hablan mal una vez que se fue. Yo te aseguro que no nos vamos a morir sin haber oído cosas malas de este grupo en contra de Osorio. Yo te puedo decir, te puedo decir, como al final de cuentas, van a hablar mal de Osorio. Cheliz. Ese es triste, Ángel. Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo dicen en su momento? ¿Sabes qué? Falta de valor. ¿Sabes qué? Es que el técnico me pidió dinero en 1922. ¡Papá! Y ahí, ahí, ahí. Hay que decirlo en el momento, claro. Cheliz, yo he dedicado con muchos futbolistas. No puede ser. Que nos han puesto en otras posiciones que no han querido y lo han tenido que hacer. Y después podrán reclamarse. Y uno de ellos, ¿para qué digo nomás? Bueno, y uno de ellos lo pusieron en una posición que no quería, pero ¿sabes qué hizo en ese momento? Ah, lo dices, hombre. ¿Sabes qué hizo en ese momento? Se la rifó. Y jugó en esa posición. Y por lo menos se fue el alma en la cancha. ¿De esta selección? Voy a hablar de esta selección. ¿De quién fue la selección? Dino el nombre, Ángel. No, pero no en este caso con Osorio. Lo digo en carreras de muchos futbolistas. Voy a hablar de esta selección de Osorio, porque hasta antes de llegar acá, lo que corre del año, antes viajé todo el tiempo con la selección nacional a transmitir los partidos de la selección nacional. Ya estaban las rotaciones, ya existían. Y sí hay molestia, que no digan que no, de los jugadores, por no conocer siquiera si iban a jugar un par de horas antes. Eso no puede pasar con un futbolista. Y yo te lo puedo decir, sí, le saca de onda al jugador actualmente. Y uno de ellos, yo te lo puedo decir claramente, es Héctor Herrera, que el otro día que le preguntaron, me dio veladamente. Y anteriormente sí decía, uno de varios, que le saca de onda, no saber si iban a jugar todavía un par de horas. Pero ahí es donde tiene que emerger el celo profesional del futbolista. Pero no lo van a decir. Otra cuestión que dice Luis Hernández, que esta generación no es la mejor de la historia como mucha gente pregona. ¿Qué piensan sobre eso? Yo pienso que había otras generaciones de selección nacional con más personalidad y carácter. Sin duda. Yo pienso que es una generación exportadora, pero para nada pienso que sea la generación de más categoría y de mejor futbol. Me gustaba más la del 93. A ver, Hugo. Del 86 al 94, para mí siento que ha sido cuando la selección jugó mejor. Ahí con Miguel Mejía Barón. Y con Menotti antes. Con Bora. Con Bora en el 86. Y luego con Miguel. Antes del Mundial de 2006 también. Eran ustedes jugadores de mucha personalidad y carácter. Sí, pero en este caso es por los jugadores en sí, ¿no? Lo que está diciendo Luis, estoy queriendo entender, que es por la cantidad de jugadores que están jugando en Europa, que es una generación, porque no había tantos antes. Éramos muy pocos antes, ¿no? Pero sí quiero contradecir a Almeida, porque mientras más jugadores mexicanos estén fuera del país y estén en Europa, sea cual sea el equipo. Mientras mejor sea el equipo, por supuesto que va a ser mejor. No te vas a ir a uno que va a descender a la isla. Hay que ir a equipos de media tabla para arriba, por supuesto. Y mientras más jugadores estén fuera mexicanos, va a haber más espacio para los jóvenes en México. Pero a eso se refiere, Matías, ¿no? No, 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 pero ve lo que dice, ve lo que dice. Va a haber más espacios para los jóvenes de México. No, no van a ser mejor los que se vayan, no. No, no, independientemente si puede haber. Para que haya espacio para los jóvenes en México. Pero Matías Almeida dijo que se vayan a equipos importantes, grandes. Aquí juegan en uno grande. Todavía lo aclaró. No crea los espacios que le habla él. No, tampoco a cualquier. Él habla de espacio. No nada más es llenar un espacio por ir a Europa cuando a lo mejor no tienes ni participación. A ver, Chelys, tarra una naranja, ¿no? Si la partes por el canto, por los rabos, y le haces así, le sacas el jugo. Si la partes en la manera vertical, y le haces así, no le sacas el jugo. Mi gran problema de esta selección no es si... No cortar la naranja. Y que no le puedes sacar el jugo porque no la cortaste bien. Este independiente... Porque jugos sí hay. ¡Hombre, caramba! Te llena el vaso. Una naranja te llena... Pero no la saben exprimir bien porque viene mal cortada. Pero no la... Viene mal cortada. Elegir las naranjas. ¡Hombre! ¡Una naranja! ¡Ojo! Elige las naranjas. ¡Ojo! ¡Sácale el jugo a la naranja! Ahora que andas agricultor... Eligen las naranjas. ¡Ojo! Ahora que andas agricultor... Ahora que andas agricultor... Ahora que andas agricultor, pongamos manzanas... No todas las naranjas tienen jugo. No, pero las de la selección sí tienen. No todas las naranjas tienen jugo. Hay algunas naranjas que les haces así ni con extractor. No, pero sí hay. Es un buen ejemplo. A ver... Por eso, pero estamos hablando de... ¿Cuántos técnicos lo han pasado? Bueno... ¿Cuántos técnicos lo han pasado? ¡Uy! 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 Porque si tú tienes un jugador, le exprimes toda la naranja en un partido y al siguiente partido no lo usas, ¿cómo se siente esa naranja? ¿No? Eso por una parte. Porque el técnico dice, yo confío en todos los jugadores. Para mí no confía en ninguno. En ninguno. Porque haces las rotaciones porque no confías en los tres. Y los tres se quiso llevar hoy. Mario Carrello utilizó una palabra que me parece clave, que es optimizar. Ya está. Es decir, tienes la materia prima, tienes una buena generación, tienes futbolistas de capacidad, pero los colocas en posiciones desconocidas, los cambias, no les garantizas titularidad. ¿Cómo va a haber entendimiento? ¿Cómo va a haber sociedades ofensivas si los jugadores no siempre están juntos? ¿Cuánto tiempo tiene esta generación jugando? Sí, no hay estilo. ¿Cuánto tiempo tiene? Del Mundial de Brasil. ¿Se acuerdan del Mundial de Brasil? De rama. Perdón, de rama. Quiero que me platiquen, aparte de Miguel Herrera, ¿quién le ha sacado jugo a estos jóvenes? Platíquenmelo porque no lo conozco. Esto es el Mundial de Brasil. ¿Me lo presentan? ¿Qué entre o qué le podamos tener? No. ¿A esta generación? Ah, a la actual, dices. Ah, a la actual, platíquenme quién le ha sacado jugo quitando a Miguel Herrera. Si Miguel Herrera le sacó jugo, se le puede sacar jugo. A estos jugadores, en la Copa de Oro, estos también andaban sufriendo. Tuca Ferretti en cuatro partidos. Tuca Ferretti le sacó jugo. No me digas que no. No, en dos partidos de final. No, no diganme. No me digan que puede entrar en dos partidos. Tú eres un malísimo. Hugo, dices que son malísimo. Yo prometo, voy a hacerles un favorito, ya no voy a discutir. Es una mesa anti-Osorio y estamos poniendo que yo estoy saturado, lo vuelvo a decir, de las absurdas rotaciones. Pero yo voy más allá de que ese no es el problema del fútbol mexicano. Hablan de como si tuviéramos unas naranjas que vienen del mejor terreno del mundo. Y no quiero atacar a los jugadores. Vuelvo a preguntar. Ya dijiste que ya me vas a discutir. Díganme quién le ha sacado jugo a estas naranjas quitando a Miguel Herrera en el Mundial. No lo conozco. Miguel Herrera. Pues sí. Esta generación parte del dos mil catorce. Esta generación. Que no, que ya lo hicimos. Sí, pero si el piojo ya lo hizo. Guardado parte de esta. Son cinco. Son cinco de Sudáfrica. Cinco. Héctor Herrera. No estaba. La Volpe no le sacó jugo a Guardado. A ver, ¿queremos mejorar o no queremos mejorar? Ahora, ¿queremos mejorar? Estamos estancados, estamos estancados. Pero hay materia prima, Hugo. Y les digo que estamos perdiendo el tiempo. Con este cuerpo técnico colombiano estamos perdiendo el tiempo. Hay maranjas. Entonces hay que avanzar y hay que mejorar, no hay que conformarnos. Nos estamos conformando y hay mucha presión, críticas, es lodo. Y estamos desviando el sentido del enfoque a Osorio y al cuerpo técnico. Eso es todo. Y el sistema va a seguir el mismo. La mediocridad. No, tú fuiste ser pero, Hugo. Y después del Mundial le dejaron. ¿No te gustó la selección en el partido de Croacia del Mundial? Hay que adueñarnos. Hugo, ¿no te gustó México-Croacia en el Mundial? ¿No te gustó México-Holanda en el Mundial? Sí, con Miguel Herrera. Se le puede sacar jugo. Con Miguel Herrera. Si cambia el sistema, vamos a mejorar. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en Fútbol Picante para hablar de Cruz Azul. Y el Porto de Portugal, mexicanizado.